Bueno, la Asociación Guanajuatense para el Desarrollo Rural, que coordina Justo Jacobo Arriaga, está cumpliendo años y además está cumpliendo con algunas de sus metas, ¿no? Justo, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo, muchas gracias. Fíjate que es un trabajo que hemos hecho durante 10 años, llegar con distintas estrategias a distintos sectores. La verdad es que después de 10 años nos damos cuenta que el objeto social ha sido rebasado y digo, ha sido motivo de que varias ocasiones hemos estado aquí platicando el tema. El año pasado realizamos ya más de mil evaluaciones en competencias laborales en distintos sectores, ya no solo en el medio rural, sino también en medios de turismo, en medios relativos a cuestiones comerciales e inclusive hay usuarios que han venido de otros estados para que el mismo modelo que estamos operando se lleve a su estado. A ver, ¿cómo beneficia a quien recibe esta certificación al tenerla? Mira, por ejemplo, hemos estado trabajando en la certificación en admisión prehospitalaria que un grupo de paramédicos que son expertos en esta situación evalúa a gente que tiene experiencia en campo para atender una emergencia prehospitalaria para realizar las intervenciones y con el certificado que se ha emitido les han dado empleo en unidades médicas. Esto ha pasado en municipios ya pegados a la Riviera Nayarit, ha pasado en el estado de Jalisco y ha pasado en la Ciudad de México. O sea, con una certificación tú tienes mejores oportunidades en el mercado laboral. Así es. ¿Y en Guanajuato en dónde estás impactando más? ¿En qué áreas? Aquí en Guanajuato hemos impactado principalmente en la cuestión de capacitación, proveyendo a capacitadores mejor preparados y ha sido también en la cuestión de operación de maquinaria. Muy bien. ¿Es caro certificarse? Realmente no es caro. Es una opción que la Secretaría de Educación Pública ha bajado a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Existimos ocho entidades de certificación en el estado. Nosotros que tenemos esta unidad adscrita nos permite que a un costo de dos mil, tres mil pesos máximo puedan realizar este servicio. Es una inversión también. Es una inversión y en muchas de las situaciones les sirve para sobresalir en el medio académico. Por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, en el Campus Marfil, la certificación que les estamos dando les permite aspirar a la titulación. Es decir, también les permite cerrar ciclos dentro de su trayectoria académica. Muy bien. ¿Planes para este dos mil dieciocho y para la fundación? Pues queremos llegar a los 20 centros de evaluación. Ese es uno de nuestros planes. ¿No solo en Guanajuato? No solo en Guanajuato. Estamos trabajando en seis estados y obviamente nos reunimos precisamente el día miércoles de esta semana con la finalidad de mejorar todavía. ¿Dónde te localizan quienes se interesan en estos temas? Mira, estamos ubicados en Boulevard Adolfo López Mateos, en el 434 Interior 1, frente al Registro Público de la Propiedad. Aquí en León. Aquí en León. Justo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por darnos a conocer estos temas y felicidades por los 10 años de la Fundación para el Desarrollo Real de Guanajuato. Gracias. Tenemos, hay un tema importante, vamos a hablar, llegando rumores en escuelas. Gracias. Gracias. Gracias.